Amigos, la verdad de la milanesa es que tú no votas por Pedro Castillo porque estás antifujimorista. Eso es mentira, eso es floro. Tú votas por Pedro Castillo y Perú Libre porque en el fondo tienes ganas de que se aplique un modelo socialista en el Perú. Ya está, no lo ocultes más, sal del closet. Esa es la verdad de la milanesa de gran parte del electorado peruano en esta segunda vuelta. Y si no me creen, ahí están los datos de las encuestadoras que tanto celebras que pongan a Castillo en primer lugar. Enrique, por favor. Según Datum, solo el 10% de los que votan por Castillo lo hacen para que Keiko Fujimori no gane. Ahora, ¿cuántos se consideran antifujimoristas y cuántos anticomunistas? Ahí está, prácticamente 27% en cada lado, o sea, la misma vaina. Conclusión rápida, la gente vota por Castillo porque creen que de verdad es el cambio que el Perú necesita. Entonces, si ninguno de Perú Libre oculta sus verdaderas intenciones, porque además te lo dicen, ellos son marxistas, leninizas, etc. Y porque además tienen virtuales congresistas electos con expedientes policiales por terrorismo, así este tamaño. Conclusión, todo aquel que vota por Castillo quiere comunismo. Y porque además saben también perfectamente que el señor Castillo tiene una propuesta más ridícula que la otra. Es decir, el tipo es una máquina de decir estupideces. Que la asamblea constituyente va a revisar qué contrato el Estado va a poder modificar. Que estatizar no es lo mismo que nacionalizar. Que la constitución del 93 saquee al pueblo. O sea que, el tipo está perdido en la galaxia. Pero bueno, como es característico aquí en Cápsula, nos hemos tomado en serio nuestro trabajo. Y nos hemos tragado ese mamarracho del ideario del Partido Perú Libre para analizarlo a fondo. Y, ojo, yo no voy a venir aquí a meterles el cuentazo de que Frank es imparcial. No, no, no. Yo vengo a decirles la verdad. Les guste o no. Cualquier cosa no se pelean conmigo, sino con la historia y los datos. Y, ¿cuál es la verdad? Muy simple. Que este modelo económico, con todos sus errores, falencias, pecados y todo lo que quieran, es lo mejor que le puedo haber pasado al Perú desde que recuperó su democracia. Modelo inspirado, además, Enrique, por favor, en el tío Sam de los mercados libres. Mal llamado capitalismo. Así que, si este golpe de realidad te ha afectado un poco el cerebro, te invito a que vayas a hacer cualquier otra cosa en internet. Porque nosotros aquí en Cápsulas vamos a romper el lápiz de una buena vez. Chao. 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 Gracias por ver el video